Con el acto protocolario de abanderamiento encabezado por el gobernador del estado José 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 Ispolo Torres, la delegación deportiva representativa de Durango se encuentra lista para la Olimpíada Nacional y Nacional Juvenil 2018 a desarrollarse en próximos días. Cortando su debido uniforme, también recientemente entregado, los jóvenes deportistas convivieron de manera cercana con el Ejecutivo Estatal, quien reconoció su esfuerzo y dedicación para llegar hasta la última etapa de la Olimpiada, donde deberán demostrar el buen nivel con el que van a cada una de sus competencias. Serán los estados de Chihuahua, Estado de México, Querétaro, Quintana Roo y Aguascalientes las sedes que albergan estos eventos deportivos, en el que 280 duranguenses buscarán posicionar a Durango en el medallero, dando su máximo esfuerzo. Fueron los bonitos jardines del Centro de Convención en Bicentenario el escenario dispuesto para esta ceremonia, donde se contó con la presencia de entrenadores, presidentes de asociación y padres de familia, además autoridades estatales y municipales, quienes fungieron como testigos del momento en el que Grecia Gamero, capitana del selectivo femenil de baloncesto, recibió la bandera de Durango de manos del gobernador Aispuro Torres. De igual manera se reconoció el primer medallista de este 2018, Felipe Jesús Torres Rivas, ganador de bronce en ajedrez. Disciplina con la que arrancó el evento más importante para la Comisión Nacional del Deporte y llevada a cabo en el estado de Quintana Roo. Por la línea de banda, Viri Beltrán.